¡Hola hola! Hoy les traigo una guía rápida y fácil para completar el nuevo laberinto de octubre y obtener el mega cofre gigante, el nuevo emblema y todas las recompensas que podemos conseguir al final del laberinto. Y el laberinto de este año es esta cueva gigantesca y al entrar tendremos que ir por el camino que está justo al centro. Luego nos encontraremos dos caminos y tendremos que ir por el que va hacia arriba. Si vas por buen camino seguro te encontrarás con estas pequeñas linternas de calabaza. Luego nos encontraremos con tres caminos, uno que está arriba, uno al medio y un agujero con el que tenemos que tener mucho cuidado. Y asegurándonos de no caer, tomaremos el camino del centro y otra vez veremos las pequeñas linternas de calabaza. Ahora tendremos que caminar y caminar hacia arriba, a pesar de que parece que no hay salida, sí la hay, solo hay que subir. Una vez arriba tomaremos el camino de la derecha que tiene brillitos verdes y púrpuras. Y si seguimos este camino nos toparemos con una velita. Y atención cuando nos encontremos con un cofre, pues justo a la izquierda hay un camino que no se nota mucho. Y más al fondo hay un agujero con una luz verde muy misteriosa, pero no se preocupen, ese es el camino correcto. Y aquí las cosas se ponen un poco difíciles, nos encontraremos con tres caminos, tendremos que tomar el camino de la derecha hacia arriba. Y mucha atención porque para poder subir tendremos que correr. Entre estos dos caminos tendremos que ir a la derecha, luego tendremos que tomar este camino hacia la izquierda con luz naranja. Y nos toparemos de nuevo con pequeñas linternas de calabaza. Pasando a esto tendremos que tomar el camino de la izquierda que va hacia arriba. Y mucha atención aquí porque justo después de esta pequeña velita flotante, tendremos que comenzar a subir por la pared que está a la izquierda. Y aquí es donde todo se pone más complicado, pues subir no es nada fácil. Hay personas que ponen la cámara en primera persona, otras personas se ponen tacones muy altos, también hay personas que usan el tierno reno de diciembre para tener mayor altura. Y la opción que yo usé es usar la nueva falda en su versión más alta para que sea más fácil subir. Ustedes pueden probar con todas estas opciones hasta que lo logren. Una vez arriba tendremos que tomar el camino hacia la derecha que es un poco más alto. Y después de que nos costó tanto subir, tendremos que saltar por este agujero negro. Abajo nos toparemos con dos caminos y para encontrar la salida del laberinto, tendremos que tomar el camino de la izquierda. Y luego tendremos que cruzar esta cueva con una entrada oscura. Y hemos llegado al final del laberinto, automáticamente ganaremos el nuevo emblema. Y podremos reclamar nuestra super mega legendaria recompensa que son unas nuevas alas de Steampoon. Más dos mil golosinas que nos servirán para usar en la nueva tienda de dulces. Si el video te fue de ayuda, por favor deja tu super cute me gusta, suscríbete y activa la campanita. Hasta otra, chao chao.